Hey, que rollo equipo, como están? Yo soy Kid Y vamos a hablar de Left Alive Left Alive es un juego que se presentó en la Playstation En el TES, Tokyo Game Show Por parte de Playstation Hay un pequeño teaser como de un minuto y medio Lo chilo del juego Es la gente que está detrás En realidad el teaser no muestra nada más que Unos aviones futuristas volando por una ciudad Destruida, así Parece que están en guerra El chiste de esto Parece que va a ser de mecas Es que Yoji Shinkawa es el encargado Del diseño de personajes Yoji Shinkawa, para los que no lo conozcan Y pues Quieren saber quién es, chequen su trabajo Está bien perro Es el director de arte de Metal Gear Solid Para acá Todo lo que tenga que ver con Metal Gear Solid El señor lo hizo Con Son of the Enders El señor lo hizo Este Ha intervinido en otras En otros juegos también Aportando parte de su arte y diseño Pero Él va a ser encargado de Left Alive Otro encargado va a ser Uno de los productores de Square Enix El productor de Final Fantasy 7 The Children La película Y The King's Life De Final Fantasy 15 Y otro El director va a ser responsable de Pues dirigir Toff está mal Va a ser el director de Armored Core Entonces Armored Core es un juego de mecas De robots Todo apunta a que esta onda Va a ser un shooter En el que vas a poder Pilotear diferentes estilos de robots En una ciudad pues O un mundo ya destruido En fin No le pierdan la pista A Left Alive Sale en el 2018 O sea el año que entra Solo hay un teaser de un minuto y medio Vayan a verlo si quieren Pero no No van a ganar nada Todo esto fue en el marco del Tokyo Game Show Donde Sony anunció Final Fantasy 9 Anunció Bueno Mostró poco más de Shadow the Colossus El remake Final Fantasy 9 para Play 4 por cierto Y Varias cosas interesantes Esto fue en la madrugada del día de ayer Pero Bueno Esa fue la noticia de videojuegos Banda Todos los que vienen a la ciudad de De México Puebla Y los lugares aledaños Afectados por Por el terremoto Cuídense mucho De verdad Tengan toda la precaución posible En este canal Pues hablamos de noticias de videojuegos Pero también tengo muchos Conocidos Muchos amigos A los que quiero mucho Allá en la ciudad de México Afortunadamente Todos están bien Me pude contactar con la gran mayoría Y Y no pasó mayores Pero hay mucha gente Que perdió la vida Perdió sus casas Si pueden apoyar De la forma que sea Háganlo Hay una estupidez Que pueden hacer Que no les cuesta Absolutamente nada Abran sus redes Wi-Fi Si pueden Instalen una aplicación Que se llama FireChat Les voy a dejar la descripción En este video Para Link Para que vayan Y la descarga Y la descarga En esta aplicación Abre tu red de celular Y permite que otras personas Utilicen tus celulares Como puntos de referencia Y reboten señal No necesitan No les va a gastar datos No les va a gastar absolutamente nada Lo único que tienen que hacer Es instalarla Abrirla Y la gente va a poder mandar mensajes Entre más sea Más grande se hace la red Y llegan más lejos los mensajes Piensen en eso Hay mucha gente Que sigue buscando familiares La Ciudad de México Le debo Muchas experiencias Muy bonitas Por favor cuídense Todos banda de verdad Y nos vemos El día de De mañana Con más noticias De videojuegos Yo soy Kid Gracias por ver Suscribirse Y comentar Cuídense Altyazı